Si no he venido a cantar esta canción A la mujer que tanto yo adoré Aunque ella mismo sabe de mi dolor Porque este gran cariño nunca le confesé Avergonzado de haber sido tan pobre Que hasta miedo y lejos me ausenté Con la esperanza de conseguir fortuna Y a buscar mi cariño regresar otra vez Hoy que regreso ya veo que es muy tarde Y es más y más la pena y más grande es mi dolor Al fin he dado cuenta que todo lo he perdido Que ya tiene otro hombre que es dueño de su amor Hoy tengo el alma enferma y herida gravemente Siento el fío de la muerte y he perdido el calor Descubre tanto tiempo y tanto sufrimiento Y ahora que regreso es muy tarde corazón Solo he venido a cantar esta canción A la mujer que tanto yo adoré Aunque ella misma sabe de mi dolor Porque este gran cariño nunca le confesé A vergonzado de haber sido tan pobre Aunque hasta miedo y de ella me ausenté Con la esperanza de conseguir fortuna Y a buscar mi cariño regresar otra vez Hoy que regreso ya veo que es muy tarde Y es más y más la pena y más grande es mi dolor Al fin me he dado cuenta que todo lo he perdido Que ya tiene otro hombre que es dueño de su amor Hoy tengo el alma enferma y herida gravemente Siento el fío de la muerte y he perdido el calor Después de tanto tiempo y tanto sufrimiento Y ahora que regreso es muy tarde corazón